BBVA busca, en este caso, seguir mejorando el capital humano que trabaja en la entidad que preside Carlos Torres Vila. BBVA busca ingenieros, ingenieros de seguridad expertos en ASR. La unidad de ASR, Attack Surface Production, tiene como objetivo mejorar el nivel de seguridad de los diferentes ámbitos y tecnologías de BBVA a nivel global, detectando riesgos y amenazas y ofreciendo soluciones preventivas de mitigación. Esta posición que ofrece BBVA se ubica en el ámbito de Threat Intelligence, el salario medio, según los datos consultados por mercados, el salario medio en el sector alcanza los 45.000 euros anuales.